Ven, ven Señor no tarde, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor no tarde, ven pronto Señor El mundo muere de frío, el alma perdió el calor Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor Ven, ven Señor no tarde, ven, ven que te esperamos Ven, ven Señor no tarde, ven pronto Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, para celebrar con dignidad estos sagrados misterios Empecemos por reconocer nuestros pecados y pidamos perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad De nosotros Oremos Despierta tu poder, Señor Y ven a socorrernos con tu fuerza Para que la gracia de tu bondad apresure la salvación Que retrasan nuestros pecados Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que viváis reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Aquel día se cantará este canto en el país de Judá Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvarla, murallas y baluartes Abrí las puertas para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz Porque confía en ti Confía siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua Doblegó a los habitantes de la altura Y a la ciudad elevada La humilló La humilló hasta el suelo La arrojó al polvo Y la pisan los pies Los pies del humilde Las pisadas de los pobres Palabra de Dios Que acabamos, Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Da gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los jefes Bendito el que viene en nombre del Señor Abrirme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación Bendito el que viene en nombre del Señor Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Os bendícenos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Bendito el que viene en nombre del Señor Yo quiero estar dispuesto A escucharte siempre Y seguir tu camino Bendito el que viene en nombre del Señor Tu palabra Señor Hay que ponerla en práctica Hay que ponerle atención Tus maravillas mi Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos No todo el que dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que cumple la voluntad De mi Padre que está en el cielo El que escucha estas palabras mías Y la pones en práctica Se parece a aquel hombre prudente Que edificó su casa sobre roca Cayó la lluvia Se salieron los ríos Soplaron los vientos Y descargaron contra la casa Pero no se hundió Porque estaba cimentada sobre roca El que escucha estas palabras mías Y no la pone en práctica Se parece a aquel hombre necio Que edificó su casa sobre arena Cayó la lluvia Se salieron los ríos Soplaron los vientos Y rompieron contra la casa Y se hundió totalmente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Celebramos el jueves De la primera semana Del tiempo de Adviento Recordamos que el tiempo del Adviento Es un tiempo propicio Para la preparación Y está dividido en dos grandes partes Que nos presenta O nos invita a reflexionar En torno A la segunda venida La primera parte De este tiempo del Adviento Y la segunda parte Ya que nos habla De la realidad misma De la primera venida De nuestro Señor Jesucristo De su encarnación Por eso La liturgia De la palabra De todos estos días Tiene como fundamento La invitación A la preparación Y es por eso Que hemos escuchado Un maravilloso texto evangélico Que nos presenta San Mateo Un texto Que a la vez De ser maravilloso Es también Sugerente Y un poco Atrevido Porque Nos lleva A nosotros A reflexionar Sobre nuestro Mismo compromiso Con él No todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Hay una expresión Que Durante mucho tiempo Se utilizaba Diga amén Y serás salvo Y escuchando Las palabras Del evangelista San Mateo No todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Entonces Llama Profundamente Nuestra atención Para mirar Si nos estamos Quedando Solamente Con repetir El nombre Del Señor Si solamente Estamos diciendo Que somos Sus seguidores O si estamos Actuando En consecuencia Con este Al que decimos Que estamos Siguiendo En otro texto Paralelo Va a decir El evangelista Que cuando Venga el Señor En aquel día Algunos Llegarán Diciendo Señor Hemos comido Hemos bebido Contigo Incluso Hemos expulsado Demonio Y va a tener Que decirle No les conozco Y esto es muy triste Que el Señor Tenga que decirnos A nosotros Que no nos Conocen Y quizás Nosotros Que hemos Ido A peregrinaciones Que hemos Hecho Viacrucis Que hemos Caminado De acá Para allá Que hemos Ido A tantas Misas Etcétera Etcétera Y que el Señor Tenga que decirnos Que no nos Conocen Por eso La iglesia Nos regala Este maravilloso Tiempo Del adviento Para que nos Detengamos Un poquito Bajemos La velocidad Y pensemos En este Que ha venido A hacerse Uno De nosotros Y nos dice La carta A los hebreos Igual Que nosotros En todo Menos En el pecado Y al hacerse Uno de nosotros Uno con nosotros Uno para nosotros Es para que aprendamos A actuar Como él Y es por eso Que el salmista Nos hace la invitación A reconocer A ese Que viene A llamarlo Como el bendito Bendito El que viene En nombre Del Señor Viene en nombre Del Señor Para traernos La paz Para traernos La salvación Para traernos A nosotros Todas Las bendiciones Que andamos Buscando Pero que Hay momentos En que La buscamos Por otros Caminos Por eso Aprovechemos Este tiempo Que iniciamos Del Adviento Y pidamos Al Señor Que nos conceda La gracia De la preparación Auténtica Del corazón Para que En su segunda Venida Nosotros Podamos Ser contados Entre los dichosos Y no tenga Que avergonzarse De nosotros Y decir Que no nos conoce Que el Señor Nos bendiga Y nos conceda Esta gracia Amén Ahora vamos A presentar Nuestras oraciones Al Señor Para que abriendo Las puertas De par en par La iglesia Sea la casa Común De todos Los hombres Donde se Disipen Generosamente La redención Que nos trae Elen Manuel Oremos Al Señor Para que Confiando Siempre En la fidelidad De nuestro Dios El Santo Padre Los obispos Sacerdotes Religiosos Proclamen Con convicción Que en Jesús Está nuestra Fortaleza Y salvación Oremos Al Señor Para que El Señor Dador De todo bien Conceda Todas las naciones Especialmente A las más Pobres Y marginadas La prosperidad Y la paz Oremos Al Señor Te rogamos Por Dios Acoge Complacido Señor Las oraciones De tu iglesia Suplicante Para que Tu misericordia Nos conceda Lo que no podemos Esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegría El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transformen Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegría El trabajo Y nuestro afán A los pobres De esta tierra A los que sufriendo Están Cambia su dolor En vino Como la uva En el lagar Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegría El trabajo Y nuestro afán Oren Para que este sacrificio Mio y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Los dones Que te ofrecemos Escogidos De los bienes Que hemos recibido De ti Y lo que nos concedes Celebrar con devoción Durante nuestra vida mortal Sea para nosotros Premio de tu redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Eterna Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y arcángeles Tronos Y dominaciones Y con todos Los coros Celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es El Señor Dios Del Universo Universo Llenos Están El cielo Y la tierra De su gloria Hosanna En el cielo Bendito Bendito El que viene En nombre Del Señor Santo es El Señor Santo eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto es Mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Niño Niño Y Dios Niño Creo En ti Te adoro Bendito Y alabado Sea Por siempre Señor Gloria Y alabanza A tu Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Y beban Todos De él Porque Este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el Perdón De los pecados Hagan esto En Conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Creo Y Te adoro Bendito Y alabado Sea Por siempre Señor Gloria Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Francisco Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De manera especial Te presentamos A Junior Ramón Antonio María del Carmen Alta Gracia Rita Francisco Felipa Aida Tiburcio Andrés Ramona Isabel Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María A la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona A nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Si no la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con su espíritu Daos Un signo De paz Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Ten Piedad De nosotros Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Ten Piedad De nosotros Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Danos La paz Danos La paz La paz La paz Este es El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados Al banquete Del Señor 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 No soy Digno De que Entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De la paz De la paz Doe De la paz De la paz Amén. 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 Eres tu piel, repugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. Oremos. Frutifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos con los que tú nos enseñas ya en este mundo que pasa a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aprovechar para llevar un saludo a toda la comunidad parroquial San Francisco Javier que ha estado celebrando sus fiestas. Mañana concluimos esta celebración de las fiestas patronales en honor a San Francisco Javier. Agradecer a todos los que han estado apoyando todas las actividades que hemos estado desarrollando. Agradecer a Multimedios Vida por el apoyo que nos han dado, Tele Vida, Radio ABC, Vida FM, que nos han apoyado también a promocionar nuestras actividades. Decirle que se acaba la fiesta, pero las actividades siguen. Concluimos mañana aquí en la sede, pero el sábado comenzamos en la Capilla Inmaculada. A sus fiestas patronales, y del 15 al 17 estaremos también llevando a cabo los retiros de Adviento en todas las capillas. Así que motivamos a que sigan participando de todas estas actividades. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Planta tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Que venga el río que sople el viento, pero tu casa no se caerá. Que venga el río que sople el viento, pero tu casa no se caerá. Planta tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Planta tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Planta tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará.